Fútbol en Siloé, fútbol. Don Hernando, ¿cómo le va? Bien, bien. Bien, bien. Muy bien, golecito. El más veterano, Don Hernando. Así se vuelve a fútbol en Siloé. Sale Don Hernando, pidió cambio. Igual que un Pedro ya salió. Pespillo iba a salir, pero no. Pararon el cambio por Don Hernando. Así se vuelve a fútbol en la varela de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, miércoles 26 de junio de 2024. Estamos en la recocha del barrio Ortiz. 14 y 14. Vamos a contar los verdes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12. Seguimos en fútbol en Siloé. Aquí ya nos ponen de acuerdo. Para jugar 12 y 12. 12 y 12.